¡Se les olvida! ¿Quién? Hoy en Pautitlán me entregaron una señora esta tarjeta de la efectiva ¿Conocen esta tarjeta? Esta la entregó el rubiel con él esta carta se la voy a leer porque ayuda mucho a entender las cosas miren lo que dijo el rubiel en la campaña amigas amigos yo el rubiel ávila me comprometo a implementar los siguientes programas sociales desde el primer día de gobierno porque con el fortalecimiento porque con el fortalecimiento de los programas sociales apoyaremos decididamente la economía de familias mexiquenses como la tuya con la efectiva si se llama esto con la efectiva podremos saber de tus principales demandas y hacerlas realidad por el Estado de México por el futuro de tu familia piensa en grande exige dos programas de tu preferencia y aquí le daban a la gente para que marcaran dos programas yo les pregunto a ustedes dijo que desde el primer día iba a cumplir con estos programas les pregunto si ha cumplido pero vamos viendo programa por programa atención y apoyo alimenticio a mujeres cumplió becas educativas culturales o deportivas pensión para adultos mayores servicios de salud de estudios clínicos y vales de medicina descuentos en transporte público para estudiantes asistencia y becas a personas con capacidades diferentes autoempleo y proyectos productivos útiles escolares de latinos para niños de primaria becas de capacitación a jóvenes pejoramiento de vivienda apoyo para mujeres trabajadoras insumos para el campo dinero para Peña Nieto corrupción ¿cómo le podemos llamar ahora a la de un bien? mentiroso falsario incumplente corrupción algo suave porque estamos postulando postulando la república amorosa pero tenemos que hablar de esto porque es mucho ya el engaño la mentira esto es lo que hay que decirle a la gente porque ya no se puede seguir así hay que hacerle a la cuenta a la gente miren son 3 millones 700 mil millones y somos 26 millones de familias en el país y ese dinero se divide en partes iguales alcanza para entregar 10 mil pesos mensuales por familia y eso no sucede por eso hay que hacer mucha labor de orientación de concientización ahí está la clave de todo porque van de nuevo a comprar votos comprar lealtades comprar conciencia y hay que orientar a la gente y tener mucha fe porque al pueblo se le engaña una vez dos veces pero no se le puede engañar toda la vida